luego también cositas de los colores tenemos dos tipos de colores por así decirlo y esto hay que cogerlo un poco con pinzas porque tenemos tanto colores cálidos como colores fríos y digo que hay que cogerlo con pinzas porque el color siempre lo vamos a entender por contexto de acuerdo pero sí que es cierto que estos tonos de aquí los podemos dividir básicamente en esos dos grupos tendríamos colores cálidos que serían pues estos colores vibrantes como el amarillo son colores que normalmente tenemos asociados a cálidos son colores energéticos y realmente es curioso porque en realidad creo que la longitud de onda menos energética es el rojo que es uno de los colores más cálidos que hay vale que lo relacionamos algo energético pero si os fijáis realmente cuando bueno en el mar la longitud de onda que más lejos llega es precisamente el azul y los ultravioletas son las longitudes de onda más energéticas que hay creo tampoco soy físico en nada de eso pero es una curiosidad que me parece una curiosidad curiosa vale y el magenta ya lo tendríamos ahí un poco en en tierra de nadie no es frío es cálido que qué es que es no sé también estos verdes estos verdes podemos decir que son cálidos pero aquí ya que empezamos a empezamos a asociarlo a colores fríos no sea ya es un color un poco más frío que tenemos asociado pues literalmente a eso son colores como más calmados con menos energía voy a entrar en tema de psicología de color también un poco vale porque es importante distinguir todos estos de aquí serían colores fríos mientras estos otros serían colores cálidos de acuerdo como digo hay que cogerlo con pinzas porque por ejemplo si yo ahora dentro de este azul que es completamente frío cogiese y me llevase a este morado lo veríamos como un color cálido probablemente vale o sea lo entenderíamos por contexto como un rojo vale como algo más tirando a rojo más cálido y aquí pues podríamos incluso ir haciendo una una especie de fogata vale con estos colores que realmente son fríos de acuerdo pero por contexto como el resto es tan frío sin embargo si estos colores yo me los llevo aquí a un naranja vamos a verlos como un color frío tirando a frío y es un color que entenderemos como una sombra vale y aquí va un punto normalmente tenemos asociados los colores fríos todos estos colores de aquí los tenemos asociados a las sombras de acuerdo mientras que los colores cálidos los asociamos más a la luz a las partes en luces y demás todo eso entraremos luego en porque los asociamos a las sombras y porque realmente aunque puede ser correcto pensar así de esa manera puede llevarte más a confusión que otra cosa realmente porque es como una es un estereotipo vale no no siempre estos colores los encontraremos en las sombras de acuerdo ni estos colores los encontraremos siempre en las partes en luces de una ilustración como ya hemos entrado en tema de cálidos y fríos realmente esto sí que es una buena separación pero sobre todo por tema de contraste de acuerdo porque este círculo de color de aquí un color es complementario a su color opuesto de acuerdo eso que significa cuando dos colores son complementarios se neutralizan y lo que queda es un color gris al mezclarlos realmente este círculo de color no está bien del todo no está bien porque por la general el complementario de este azul sería un naranja vale el complementario del verde es el rojo el complementario del amarillo es el morado claro es que es que está hecho este círculo de color está hecho en digital y en digital sí que funciona de esta manera un color se anula con el otro está en el punto contrario de lo que es la rueda de color de acuerdo entonces eso pero como veis cuando juntas un color esto en pintura real no sería así vale cuando haces con pigmentos es como he dicho al principio de acuerdo los complementarios en pigmentos son distintos que en digital no es que sean distintos como tal de acuerdo pero pero sí que a la hora de mezclar colores pasa eso de acuerdo esto porque es importante pues básicamente porque un rojo o sea un azul siempre va a tirar de un rojo hacia el gris vale y que lo sepáis que cuando una luz ilumina su color complementario siempre tira hacia el gris vale esa es la parte importante de todo esto ya algún día lo haré ahí en tradicional para enseñaros la prueba vale porque es que aquí me está mal me está molestando un poco yo me tengo aprendido los colores que me funcionaban para hacer colores grises y negros por ejemplo tenía ahí el rojo cadmio oscuro y verde vejiga era alguno que solía usar para hacer negro así que sé que son esos dos juntos pero pero no sé por qué me está dejando mal esto la demostración técnica ahora tema de psicología del color muchas veces se confunde teoría del color y la gran mayoría de vídeos mezclan las dos cosas pero son cosas diferentes teoría del color y psicología del color de acuerdo la teoría del color es literalmente esto tema de complementarios cómo funcionan qué pasa cuando es la física detrás del color detrás detrás de la luz y detrás del color eso es la teoría del color de acuerdo qué pasa cuando eliminas un objeto de un color con otro color porque vemos los colores de cierta manera y no de otra porque tenemos nada más tres conos tres receptores del color y cómo esto hace que nosotros interpretemos el mundo a nuestro alrededor eso es la teoría del color de acuerdo y luego en arte todo esto aplicado a pintura también es teoría del color cómo se mezclan los pigmentos cómo funciona uno con otro cómo aplicar color todo eso es teoría de acuerdo la psicología es toda la parte más conceptual más filosófica más de hoy es que estos colores son energéticos estos colores son complementarios pero porque nos llevan a nos dan sensaciones parecidas tal vale toda esa parte es la de es la de filosofía del color y la de psicología del color quiero decir y a mí es una cosa que me parece que hay que coger con pinzas de acuerdo muy muy con pinzas porque normalmente oiréis que los colores cálidos son colores de alegría de no sé qué de no sé cuántos que el verde es el color de la naturaleza vale todo esto hay gente que bueno que lo lleva hasta en los extremos pero es que el verde por ejemplo también lo podemos asociar a la radiación lo podemos asociar a un veneno lo podemos asociar a un montón de cosas de acuerdo creo que la parte de psicología del color normalmente es la que más se trata en youtube la que más fácil de abordar y bueno la que más llama la atención no y es la menos útil para aprender a dibujar yo sinceramente lo utilizo muy poco cuando estoy pintando y cuando estoy eligiendo los colores de un personaje y todo eso normalmente me muevo más por intuición porque al final como es un poco psicología también te mueves por intuición de qué funciona bien y también por contrastes de vale el fondo es de este color quiero que el personaje resalte entonces necesito un color complementario pero no quiero que resalte mucho no quiero que el contraste sea muy fuerte entonces lo que necesitas es un color análogo si hemos dicho que los complementarios son colores que se sitúan cada uno en un extremo de la rueda de color los análogos son colores que se sitúan cerca de un color de acuerdo diríamos que estos dos colores son análogos al azul esta rueda de color si está bien hecha veis el rojo complementario al verde el naranja este naranja en concreto a este cian de acuerdo es naranja y cian que ahí es lo que me está equivocando y es verdad azul y amarillo esta parte me ha saltado así que voy a aprovechar que lo tengo ya aquí el círculo bueno para explicaroslo tenemos tres colores principales o sea nuestra vista tan solo detecta tres colores y esos son el rojo el azul no confundir con el cian de acuerdo azul es este tono de aquí en concreto rojo y verde esos son los tres colores que detectan nuestra visión los únicos tres de verdad todos los demás son mezclas de esos tres colores y por eso mismo las pantallas de ordenador y demás tan solo tienen tres píxeles rojo verde y azul porque es lo único que detecta nuestro ojo y también la intensidad de esos colores de la mezcla del verde y el rojo conseguimos el amarillo que es el color secundario por eso se llama colores secundarios de acuerdo y de la mezcla del verde y el azul el cian lo mismo del azul y el rojo el magenta de acuerdo este color de aquí es magenta este aquí especial y el amarillo estaría más o menos por aquí de acuerdo os estaréis fijando en una cosa el salto del verde al rojo y del verde al azul es muchísimo más largo que el del rojo al azul eso es porque nuestro ojo detecta muchísimos más tonos de verde para que os fijéis prácticamente la mitad del círculo cromático lo podemos asociar a tonos de verdes eso es porque nuestro ojo detecta muchísimo más el verde de acuerdo somos muchísimo más sensibles al verde y prácticamente la mitad de los tonos que existen los podemos asociar a un verde en algún tipo de contexto de acuerdo y bueno eso básicamente que realmente los colores complementarios son los de este círculo de color de acuerdo para que veáis de nuevo la diferencia con el otro fijaos como el verde no queda ni medianamente enfrente del rojo esto es porque como veis aquí la distancia entre el rojo y el verde es exactamente la misma que el verde y el azul y la misma que el azul y el rojo por eso es un círculo que está muy bien para trabajar en digital porque si tuviésemos menos espacio pues nos costaría mucho elegir subtonos de azul y de rojo y tal pero realmente lo correcto físicamente y lo correcto a la hora de hablar de color y todo eso es el otro círculo pero este es más útil de usar por eso está hecho de esta manera de acuerdo no es porque te quieran tangar ni nada y también es porque esto de aquí a la hora de trabajar en digital es como son complementarios por lo otro es en tradicional el rojo se puede asociar desde la pasión hasta para generar terror terror completamente pero prácticamente todos los colores hay mira en es que es que se me vienen a la cabeza ejemplos de todo tipo porque el verde se puede utilizar para un ambiente así como tétrico de enfermedad no radiación y tal que se puede asociar al terror el azul creo que nadie tiene que justificar eso el morado y el magenta lo mismo también puede ser de terror o sea por ejemplo mira una pele una película en verde que es un poco de terror no es de terror pero sí que es un poquito opresiva no digamos que me está viniendo a la cabeza es apocalipto apocalipto es una pasada de peli que mantiene completamente todo el rato en tensión y es un color verde que supuestamente transmite paz y tal y cual y yo esa película la recuerdo en verde luego hay otras películas como por ejemplo utopía me parece bueno películas series que es en amarillo que el amarillo lo mismo es un color happy flower y todo bonito no pues ahí está utopía utilizándolo para generarte mal rollo es que por eso digo que la psicología del color hay que cogerla con pinzas porque depende de mil movidas lo que te transmita una imagen una escena y por cada ejemplo que me pongas de una cosa que transmite algo estoy seguro de que te puedo encontrar un ejemplo de lo contrario de que ese color te está transmitiendo justamente lo contrario porque por ejemplo el amarillo te puede ser optimismo y cosas bonitas y tal girasoles no sé qué pero luego también te puede ser de algo muy intenso o te puede transmitir peligro por una avispa sabes es que siempre hay que coger con mucho cuidado de esas cosas y por eso creo que es muy fácil cuando eres novato que te confundan y pienses que lo importante es la psicología del color cuando en realidad es lo que he estado explicando ahora porque si tú entiendes todo esto vas a poder coger y aplicarlo para generar tu propia narrativa y aprender recursos narrativos como estos que estoy contando que dependen de muchas más cosas que el color vale porque si no las películas en blanco y negro no habrían tenido ningún tipo de narrativa no o sea si si no no habría habido géneros no dentro de las películas en blanco y negro si solamente dependiese del color te quiero decir ves es un ejemplo extremo y absurdo pero es para que entendáis este punto entonces eso no os fijéis tanto en esa parte de a no es que mi personaje es feliz es tal entonces tengo que ponerle colores rojos color es que por cada ejemplo de un personaje así te puedo buscar ejemplos de lo contrario de que él no tiene ningún tipo de asociación vale o sea así que puede haber alguna que otra y es como yo creo que es el fast food eso de coger psicología del color y aplicarlo de esa manera tan tan burda me parece que es fast food de ilustración de pintura de todo eso vale entonces yo creo que hay que rehuir un poco de eso o si lo utilizas ser consciente de que no es así de que no es así siempre que es un recurso fácil digamos claro eso de la psicología del color es también cultural el rojo en china es diferente es un tema relativo si es que depende de muchísimas cosas depende de muchísimas y incluso dentro de la misma cultura te puedes encontrar 10.000 ejemplos distintos por eso digo que no tiene ningún sentido midsommar midsommar es un ejemplo cojonudo de eso es una película con colores happy flower que es de terror y ni siquiera me ha tenido que ver es que desde el tráiler digo no me veo esa película ni loco me da un cague de la hostia porque precisamente te hace tanta extrañeza te genera tanto normalmente lo extraño te genera terror y ahí ver un contexto que está completamente un con bueno eso un atmósfera un tal completamente sacado de contexto a mí me da mucho cague verlo me daba muy mal rollo esa peli no me la he visto tan solo he visto los trailers y ya ya sé completamente de lo que va la peli así que con eso me va a estar es una de las pocas pelis de terror que me quiero ver y bueno y lo mismo normalmente también por tener con el tema del terror a veces lo puedes asociar a colores desaturados pero es que hay películas y hay algunos algunas cosas que lo que utilizan es completamente lo contrario colores completamente saturados sabes y muy muy saturados como para que sea muy exagerado todo y no sé pues es que siempre hay ejemplos de lo contrario por eso digo que no os fijéis tanto en ese punto vale o sea no es algo tan tan importante a la hora de contar historias y a la hora de generar imágenes